Rapa Nui Solemne y profunda es la contemplación tutelar de las esculturas ceremoniales orillando la isla Colosales, pétreas, de viva mirada son verticales que irrumpen las llanuras el paisaje con sus treinta conos volcánicos desde cada borde rocoso de arena y azul penetrantes ojos escudriñan siempre hacia el interior de este esencial inverosímil triángulo Rapa Nui Rapa Nui tótem de piedra necesitaba conocerte hundir mi alma en el enigmático cielo de tus rostros dispersos Ojos rasgados venidos del oriente antiguas embarcaciones intrépidos navegantes conducidos por las corrientes y los vientos ariki ariki jotu matua mítico rey de jiva portador del mana tus estrellas naves nos impulsan hacia Rapa Nui tierra extravagante obsidiana obsidiana y fecunda embrujo de siglos es recorrer a Naquena cruzar por el Poique o la Perúz descifrar los ignotos petroglifos viendo el amanecer en Tongariqui ante quince colosos ancestrales cruzar entre quelonios de Jotuiti sendero de las estatuas yacentes y meditar rano raracu añile el círculo volcánico ruedo líquido del cielo en la tierra Ateneo de Tepito Cura nimbo de los astrónomos prodigioso cenáculo de luz añoranza del sagrado Toromiro sobreviviente cúpula Rapa Nui ignoto testigo transfigurado en arte oculta o baje en los acantilados con su caverna de misterios secreta de sombra y turquesa ir hasta Baitea corazón del triángulo desde Maunga Terebaca ver la esfera otear el mar con los ojos de piedra siete veces ritual del Ajuakibi besar la sílice en Binapú y el atardecer polinesio de Tajay subir hasta Orongo por los campos de Guayabas Orongo sensación cósmica plenitud donde se reencuentra el verdadero propósito la existencia me quedo en este silencio de oxígeno de viento rebelde huracanado misterio donde solo el ala golpea el aire y 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